hola qué tal amigos cómo están espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos pidiendo nosotros amigos en el día de hoy vamos a reírnos un rato porque llegó el momento del humor si llegó el momento del humor y bueno volvemos con piedra y está en el club de la comedia luís piedra y está estuvo en el club de la comedia y en este caso vino la sobre la tapa del inodoro vamos a decirlo así de alguna forma como se diría en argentina la tapa del wc con el nombre lo dice en el vídeo hay que ver porque esos esos nombres creo que se lo pone no sé si la gente del club de la comedia o bien quien haya subido el vídeo así que vamos a ver de qué se trata sábado para reírnos en este caso acompañado por luís piedra y está buenas noches la cosa está mal mi sobrino no ha tragado un euro y no sabemos ingresarlo en un hospital o en un banco yo creo que en un hospital madrileño que estarán más pendientes del euro cuando la cosa va mal nos preocupamos tanto de lo necesario nos olvidamos de lo imprescindible por eso yo quería hablar hoy de unos héroes imprescindibles de nuestra sociedad esos topecillos blancos con forma de supositorio que hay debajo de la tapa del váter expuestos a mil penurias como la tapa de bisagra floja esa etapa que es como erección de jubilado se aguanta arriba un momentito pero enseguida se va para abajo aunque quizás sea peor viendo esa etapa cuando se queda arriba que te vas a sentar no te das cuenta y es como caer al vacío pero un vacío raro porque es un vacío que está lleno hay agua hay agua abajo no hay nalga desnuda capaz de soportar tal contradicción inesperada y refrescante te quedas te quedas estupefacto con el esfínter a remojo y de ahí viene la expresión quedarse anonadado con el tiempo los topecillos se van deteriorando siempre hay uno que se rompe queda ahí el trocito otro que se suelta pero solo de un lado y queda ahí dando vueltas cual cristo escaso de clavos y cuando llega un momento en el que los topecillos ya no pueden cumplir su función se da uno de los fenómenos más espantosos a los que se puede enfrentar un ser humano la tapa que derrapa terrible terrible la tapa de que derrapa que tú estás estás ahí sentado estás sentado en la taza que por cierto yo siempre me pregunto por qué lo llaman taza no sé por qué les mandas a un casco de astronauta tú estás sentado en la taza y en cuanto te la deas un poco crack descarrilas descarrila la tapa te hace un extraño tipo toro mecánico si eso fuera una taza ahí habría un asa para agarrarse vamos a ver no a mí me da igual a mí me da igual pero pero eso le pasa aquí en áfrica y le queda un moflete fuera no se llena no se llena fíjate tú qué paradoja que aunque a él no le hace ninguna gracia en realidad se parte el culo nada lo más humillante para los topecillos puede que sean las salpicaduras que las hay las hay ahí y eso que está esa obsesión femenina de que levantemos la tapa levanta la tapa levanta la tapa levantamos la tapa yo no conozco a nadie que se haya meado con el váter tapado no levanta la tapa que salpicas eso sí eso sí pero eso es por un drama masculino un drama matutino un drama mañanero al que gracias a dios vosotras permanecéis ajenas ese drama de levantarse por la mañana cuando el día recién se inaugura y la aurora de pétalos de rosa toquetea el horizonte y el varón amanece despiertas y quieres arrancar el día con un primer pis ¿no? sí inaugurar la jornada con una primera micción desflorar la mañana con una caudalosa orina es lo que se llama un pistoletazo de salida la poesía del orden del día y es curioso porque aunque aún no estás despierto del todo cuando vas hacia el váter aunque aún no estás despierto del todo hay partes del cuerpo que sí y cuando te dispones a orinar te sorprende el temido doble chorro o sea dos chorros y un solo váter haces yo dices yo no puedo gestionar esta catástrofe estás ahí estás ahí preocupado dices estoy meando en estéreo ¿qué hago? si hubiera un vídeo al lado no hay problema me recoloco y emboco en cuanto estás asustado estás preocupado dices se me habrá hecho un agujero nuevo se me habrá polillao la uretra habré tomado mucho yogur con fibra y he desarrollado pis bífido entonces observas que uno de los chorros tiene un caudal objetivamente mayor si de hecho el otro no es un chorro el otro es un afluente aledaño Pecies de goteo descontinuo el otro no el otro esto cfo tu lo miras valoras ponderas dices reconduzco coges el chorro de mayor caudal y envocas hacia el váter Pero el otro, el otro es como el ojo de trueba Mira pa' donde le da la gana El otro mira pa' donde le da la gana Es aquello Vosotras, es que salpicáis la tapa Es que salpicáis la tapa Sí, porque no habéis visto el techo Los topecillos se mojan con eso Y el final es muy duro El final es muy duro, uno roto, ahí otro dando vueltas Otro se cae y deja esa marca, el color amarillo orina Ese cerquillo, como un cerco oscuro Es como si hubieran asesinado al topecillo Y alguien hubiera repasado el cadáver haciendo la silueta Claro, y al final Llega un momento En el que solo queda uno Tú lo miras a los ojos Que no tiene Y quizás sea mejor así Porque si tuviera ojos y viera la mierda de vida que lleva Se tiraría por el baño Tú lo ves ahí Tú lo ves ahí en la tapa Sin amigos, solitario Como tú decías de Junkie Y te da pena Te da pena El otro día a mí me dio tanta pena que lo liberé Lo arranqué de la tapa Y le dije Topecillo Eres libre Te concedo un deseo ¿Sabéis lo que me respondió el topecillo? Deseo ver el mar Entonces reservé dos billetes Y nos fuimos a ver el mar Y en el tren Yo quiero ventanilla Yo quiero ventanilla Joder pa'l topecillo Toda la vida mirando un váter Y se pone exquisito ahora en el último momento Total Que llegamos a la playa Lo acerqué a la orilla Y lo dejé en el agua ¿Sabéis lo que hace un topecillo? Cuando lo dejas en el mar por primera vez Nada Muchas gracias Buenas noches Bueno amigos Luis Piedraíta En este video de humor De fin de semana Bueno La verdad Interesante el video ¿No? Que análisis de cosas tan Sí, sí, sí Raras Totalmente Banales Que nada Tienen que ver con nada Pero Sí, sí, sí Es Luis Piedraíta Y tiene ese léxico también Tan amplio Como para poder hacer este tipo De análisis profundo Amigos Hasta acá el video Y espero que lo hayan disfrutado mucho Y si es así Ya saben Denle me gusta Suscríbanse Dejen recomendaciones Comentarios Lo que nos quieran decir De a poco voy leyendo O voy más o menos bien Bien entonces Y ya saben amigos Nos vemos el martes Con un nuevo video No sin antes Pasar por los canales De Argen Viajes Suscribirse a este canal también Suscribirse al de Argen Viajes Y también nos vemos En las diferentes redes sociales Exactamente Gracias por estar ahí Y nos vemos El martes Comenzamos entonces Con un nuevo video Yo creo que viene O tocaría video gastronómico Así que vamos a ver Qué es lo que trae Vamos a ver Chau, chau Adiós Chau, chau Gracias por ver el video.